Nosotros venimos en representación de la feria de Itambehuazú y queremos, en realidad nosotros venimos con el proyecto de querer hacer como un tinglado múltiple para diferentes, serían las organizaciones que más que nada que es la feria. Por ahora es eso, o sea, estamos porque eso pertenece a la delegación de Itambehuazú y también MINI, queremos tratar de organizar más que nada para todos los que realmente necesitan. Realmente necesitamos tener una conexión más directa con el municipio para ver si podemos solucionar los problemas de cada sector, ¿no es cierto? Ahora en el caso de ustedes, ¿qué es lo que propone? Bueno, nosotros tenemos el reclamo puntualmente en mi sector, es reparación de las calles interiores, internas, paradas nuevas de colectivos, la reparación y el arreglo de la plaza central que estamos pidiendo la terminación de la misma y otra de los pedidos que es la convocatoria que se había presentado hace muchos años, que había entrado en el Consejo Liberante, era la construcción de la plaza del Papa Francisco que es el acceso de Itambehuazú. ¿A qué tiene que estar orientado aquellos proyectos que los vecinos presentan? A ver, mayormente le decimos espíritu de solidaridad, no es tratar de resolver la cuadra, mi cuadra en la que estoy yo, sino que tratar de plantear propuestas que incluyan a la mayor cantidad de vecinos que tengan distintos impactos, hay de lo más variado en el ámbito social, cultural, arte, deporte, promoción de ciertos microemprendimientos, hay muy variados, ¿no? Pero sobre todo el hecho de salir del yo, digamos, el tratar de resolver algo específico para mí y nada más, digamos.